Está acá en el estudio Lucía Ferreira, que va a empezar a cantarse, va a estar presentando el 7 de septiembre con Elia Almique en la Salacita Rosa, pero como siempre nosotras las tenemos antes a los artistas en nuestro programa para que ustedes los disfruten en vivo. Así que ya le damos la bienvenida a Lucía Ferreira y a Juan Manuel Silva que la está acompañando. Adelante. El regalo más difícil, querer sin lastimarse la bronca que nos deja. El regalo más difícil, querer sin lastimarse la bronca que nos deja. No te ates, no me ates, el amor sabe andar libre. Si estoy en tu tiempo, el amor se da, te quiero libre. Así es mejor amar, amor, así es mejor. Ligera de cadenas, nadie tiene la culpa. Quiero que entiendas, quiero que entiendas, nena, el amor sabe andar, pero nos enseñaron lo más fácil. Voy cotear, no te ates, no me ates. El amor sabe andar libre. El amor sabe andar libre. Si estoy en tu tiempo, el amor se da, te quiero libre. Así es mejor amar, amor, así es mejor. No te ates. No te ates, no me ates, no me ates. No te ates, no me ates. No te ates, no me ates. No te ates, no me ates. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá en Miramos este video. Y bueno, hablar un poco también, porque vos cantás desde que tenés vida, más o menos. Bueno, gracias, chiquitines. Estoy toda temblorosa. Sí, dicen mis padres que sí, que cuando empecé a hablar, empecé a cantar. Sí, así. Así de natural, como a los dos años, que ya hablaba mucho, siendo chiquita, y ya cantaba. Y después, en la niñez, me incentivaron, me llevaron a casting y cosas así. Y ya, a los ocho, ya estaba cantando en vivo. A los diez años, hacía zarzuela, cantaba en teatros. Y ya laburaba. Porque nos conocemos hace mucho y es raro hacer entrevistas. Tengo que ir a conocer tanto de ella de golpe. Preguntame cosas de las giras. Pero había música en tu casa, ¿qué onda? Alguien cantaba, se cantaba en tu casa. Era una casa muy musical, sí. Mi abuela escuchaba pila de tango, que fue quien me crió y eso. Y mi vieja traía mucha música de Brasil, porque era azafata y, bueno, viajaba muchísimo a Brasil. Y cuando venía, traía todo. Pero traía onda así, guruchá, maruchá, ese plan. Y axé y todo eso. Pero en realidad, que alguien hubiese cantado, no hay antecedentes. Después me enteré al tiempo que mi abuela paterna daba clases de piano. Pero me enteré después de que ella murió. Y zarzuela y lírico, ¿por qué se te dio por cantar? Bueno, porque empecé clases de piano, como a los nueve años. Y la señora que me daba clases de piano también me daba clases particulares de canto. Y tenía una compañía de zarzuela. Y además, como todo, que no es casualidad, mi abuelo era español. Yo lo conocí y toda esta impronta que también, de alguna manera, esa identidad me acompaña. La voz, hay algo de eso. Muy flamenca. Claro, pero fue algo que yo, fue como de una manera que lo fui descubriendo. Y supongo que también me influyó el hecho de eso, de cantar zarzuela. Pero también cantaba ópera, cantaba en italiano, cantaba tangos, de todo. Tenía la compañía de zarzuela y a la vez un coro de señoras de 60 años, que era yo como la mascota. Y yo cantando ahí. Vale, Lu, muchos años interpretando. Y hay un momento que... Y re joven. Y muy, muy joven, porque no saben, pero muy joven. Se mantiene muy joven. En un momento, hacés un clip y escribís una canción. Qué viaje. Bueno, vos capaz que te pasó también en un momento de escribir, ¿no? Sí, pero cuando tengas tu programa ahí me hacés por la entrevista. No, pero digo porque en esto de que debés conectar con eso que es re mágico cuando compones un tema, es como una sensación, no sé, es como que la creatividad pasó por tu cuerpo, ¿viste? Es re lindo. A mí me sucedió que con 20 años tuve un desamor re fuerte, sufrí mal, y compuse El amor sabandar, que es la canción que acaban de escuchar. Mira. Y compuse ese tema re inocentemente, re, mi menor, do mayor, con los tres acordes que sabía. Se lo mandé a la ex de ese momento. Y dije, mirá, compuse esto enfilado en voz, con teléfono, porque en esa época no había celu. Y bueno, no le cayó muy bien. Pero después la cosa es que se lo mostré a mi guitarrista en ese momento, no sé qué, teníamos un show y canté el tema. Y era como mucha exposición, sentía que realmente mucho miedo de que, no sé de qué, pero supongo de que no hubiese aceptación, de que fuera una cagada la canción, básicamente. Y la verdad que sucedieron cosas re lindas justamente con ese tema, que fue el primero y que fue como de un lugar súper inocente. El primero registrado, porque de niña escribía un montón y adolescente, o sea, capaz que hay algo ahí antes. Ya escribías canciones. Y sí, y escribía y llenaba cuadernos contando historias, y escribía cuentos, y me grababa en cassette. O sea, pero claro, eso no lo tengo registrado en ningún lado. Así que no sé. Claro, sí, sí, sí. No, yo porque me... Pero ahí abriste una canillita igual. Porque ahí sí, o sea, escribiste y seguiste sacando canciones. Sí. ¿No? Claro. Y todas con esta cuestión de sanar, de sacar cosas, o vas por otros caminos? ¿O es medio terapéutico? A mí me sale un poco escribir desde ese lugar, pero es raro explicar el tema de las composiciones, ¿viste? Porque me pasa que generalmente no tengo como una intención de comunicar algo. No. Es una mezcla como de la experiencia que estoy viviendo con una data que sucede ahí, que no tiene mucha explicación y que siento que no tengo mucho que ver tampoco. Y muchas veces me pasa que compongo algo y a los años observo que estaba hablando de otra cosa, diferente a la que yo pensaba, ¿no? Yo decía, acá estoy hablando de mi historia personal, de mi viaje, y de repente a los años cobra como otra perspectiva el mensaje, porque eso siento que va más allá de mí. Como que la reinterpretás. Sí, tal cual. Hablemos del show. Sí, el 7 de septiembre van a estar con él y Almic en la Sala Citarrosa. Bueno, ¿en qué va a constar un poco el espectáculo? Este miércoles vamos a presentar este show que le pusimos juntas, como de manera muy natural se dio ese nombre, porque eso veníamos como charlando. Y bueno, la verdad es que vamos a estar juntas, compartiendo una fecha en la que las dos vamos a brindar un espectáculo con nuestra banda completa. Va a estar Juama también, pero van a estar los chiquilines. Y bueno, eso, vamos a hacer dos shows separados y van a haber sorpresas compartidas, obviamente. Yo hace un montón que no toco en Montevideo, así que tengo unas ganas de cantar. Sí, bien. Que no puedo más. Y está, y armamos un repertorio divino. Estamos recontentas las dos. Salado. Spectacular. Todo dicho. Y bueno, que pronto aparezca el disco. Ojalá que sí. Salud, Chiquilines. Arriba. Bueno, muchas gracias por haber estado acá, que esté divino el 7 de septiembre. Y bueno, nos vamos a despedir con estas bellezas. Claro que sí. Juan, la rompiste. La verdad, todo lo que contestaste, loco, la verdad que la clavá. La embocaste toda. No lo dejo hablar. Ya me di cuenta que lo has ensayado. No, de verdad, un placer. Muchísimas gracias. Van a cerrar el programa, como es costumbre. Con un temazo también. Con un temazo también. Nos van a ofrendar un temazo. Exacto. Y a nosotros nos queda decirles que nos volvemos a encontrar el lunes. Arrancamos la semana con Tuti, 18 horas. Mirá Montevideo. ¿Dónde, Noelia? Acá, en T de Ciudad. Hasta la semana que viene. Chao. Voy a prender el fuego, a aterrizar al cielo. Voy a ponerte luces y adoro no ser el pelo. A colocarte flores que nunca te pusieron. Voy a decirte todo lo que nunca te dijeron. Y ahora que no sé, y ahora que no sé, y ahora que no sé, que vuelo, quiero que lo puedan todos amar a su derecho. No, 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 no. Porque tú. Ah, Mari lo sabía. Ella me decía que cuanto más daba, más ella tenía. Que la vida era luz y rebeldía Y que las canciones eran parte de su vida Fuego, fuego Voy a prender el fuego Y a colocarte flores Voy a prender el fuego Y a colocar, y a colocar, y a colocar Y ahora que no sé, y ahora que no sé Y ahora que no sé Que vuelo Quiero que lo puedan todas Amar es su derecho Y ahora que no sé Y ahora que no sé Que vuelo Quiero que lo puedan todos Amar es su derecho Voy a prender el fuego Aterrizar al cielo Voy a ponerte luz Que vuelo a prender el fuego Y ahora que no sé